Una canción que quiera solicitar, algo que quieran escuchar por su... ...se fue mi herida de un poquito a alguien, que tu me suena, que tu me suena... ...en esta hermosa, la vida nacida, los amistos, que tu me suena... ...es tu ser, no estar con tu seguimiento, nunca decidimos, no tener siempre que tu me suena... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!